Hola, soy Josefa Sandoval y en la nota de hoy vamos a darle inicio al taller de periodismo. ¡Vamos con la nota! ¿Qué esperas del taller de periodismo? Yo espero de que todos participemos y trabajemos como compañeros. Yo espero que los ayude a mejorar en nuestro estudio y que podamos aprender mucho de ese taller. Yo espero que vamos a pasar todo bien y aprender a sacar más fotos y aprender a hacer todas las cosas en celulares. Bueno, yo espero que haya mucha colaboración entre nosotros y que todos apoyemos al taller de periodismo. ¿Qué espero del taller de periodismo? Que sea muy entretenido, que sea divertido. De todo, porque es muy divertido, genial. Y en la primera clase la pasamos muy bien. Espero que sea muy entretenido porque quiero aprender a grabar y muchas cosas más. Espero que sea muy entretenido porque escuché cosas muy entretenidas de él. Entonces quisiera saber cómo es y me gustaría participar en todas las actividades. ¿Por qué se implementa el taller de periodismo? Bueno, queremos empezar con una actividad y quisimos privilegiarlo a ustedes porque son una excelente alumna. También nosotros, cuando elegimos el taller de periodismo con los cuartos básicos, estábamos buscando fortalecer habilidades en lenguaje. Entonces creímos que el taller de periodismo era una gran oportunidad para que ustedes aprendieran a argumentar, dar explicaciones de las cosas que hacen. Esta fue la nota de hoy. Esperamos les haya gustado. Somos Paz Yáñez y Maite Galvez. Los vemos la próxima semana. Adiós.